Música Hoy quiero que sepas mi corazón Pero que el amor al final ha llegado a mi Veniendo la vida a conocerte ¡No! 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 ¡No es duro! ¡Degenerado! ¡Corre! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¡Largo de esta playa! ¿Cómo te atreves a molestar a la señorita? ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¡Es mi enamorado! Yo te voy a cuidar No es mi enamorado señora, tranquila ¿Cómo vas a ser tu enamorado? ¿Una niña tan bonita con esta despección? ¡Qué! ¡No sé qué! ¿Cómo estará joven tú, señor? ¿Quién es la vieja cabeza de cucaracha? Ay, ni le hagas caso, mi amor. Es una vieja anticuada. Ya, 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 ya. ¡Ya, mi amor! Ay, mi amorcito. No quiero ver así un B. Un Bico. Mi reina. Mi amor, cierra los ojitos. Te voy a dar una sorpresa. ¿Sorpresita? Sí, pero cierra los ojitos, ¿ya? No los vayas a abrir, ¿ah? Un sopecito. Mi reina. Sorprenda, mi reina. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡Tranquilo, señorita! Ya lo tengo. No, suéltame. ¡Suelto ahí! Esto te enseñará no meterte con la gente de mí. ¿Qué le quitó, señorita? Mi corazón. Ahorita, ahorita mismo hacemos que se lo devuelva. Vamos para la comisaría. ¡Ferron, ayúdame! ¡No, señor! Me está diciendo que es mi enamorado. ¡Suéltelo! No, no. lo hice para defenderlo. De repente le da pena. No. Pero no se preocupe, no lo vamos a golpear. Solamente lo vamos a mandar para Lima. ¡Qué carico! ¡Qué sustento! ¡Suéltame! ¡Convencido! ¡En Lima me pisas! Disculpe, joven. Lo confundí. Es que realmente, pues, sí, pues, tiene cara de ratero. ¡Mentírense, por favor! Ya, nada, nada, nada. Nada más soy cara de muy muy. ¡Avanza, avanza! ¡Mírate en el espejo! Ya, 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 ya. Lo reviento ahorita. Ya, mi amor, ya. No podemos cambiar el Perú en un día. Pero nosotros lo vamos a cambiar. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Pero estás clarita calaverita. Mi mamá. ¿Mmm? Ya falta poco para que seas mayor de edad. ¡Ay, sí, por fin! Sí, tus padres no van a poderme decir nada. Bueno. Mis papás son mis papás. Igual van a decir cosas y todo lo que quieran. Eso no lo vas a poder cambiar. Sí, pero al menos ya no me van a poder meter a la cárcel. Bueno. Con eso sí tienes razón. ¡Ay, me da coquilla! ¡Ay, me da coquilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Peter! ¡Me asustaste! ¡Peter, no seas malo! ¿Qué cómo vas a venir así? Alguien nos avisa, ¿no? No quería interrumpir este momento. ¿Ah, no querías interrumpir? No, no. Regresa por donde viniste, Peter, déjanos solos. No quiero interrumpir, pero lo tengo que hacer. Peter, no seas malo, hermano. Nunca tenemos tiempo para estar solos, pues, para intimidar. Déjanos un rato. Les recuerdo que no están solos. Esta es una playa pública y hay muchos ojos cerca. Bueno, mi amor, Peter tiene razón. Es peligroso. Ay, Peter, un ratito. Pues ya, te bajo un sencillo. ¿Cuánto quieres? No, no. No se puede, no se puede. Mala me mandó a vigilar a la señorita Fernanda y se acabó la fiesta. ¿Me acompañas? No, Peter, un besito más, pues. Un besito. Un besito. Ya, el ultimito, el ultimito. Un hito nomás. Un hito, pero rapidito. Ya, ya. Déjame su palabra. Y cuando era joven también hacías estas cosas. Sí, sí, sí. Yo me escondía, pues. ¡Qué requecheche! ¡Ya! Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Sí, sí, ya. Me acabo de acordar que la señora Charo va a servir el almuerzo.